Precisamente eso reclaman los sindicalistas porque dicen que vamos a llegar a la Navidad y ellos todavía no tienen su sueldo ni tampoco su aguinaldo. Veamos la nota. Piden que a más tardar este lunes 23 de diciembre les sea entregado sus sueldos y aguinaldo. No hay dinero para salarios, pero si hay dinero para viajes, si hay dinero para conciertos. Entonces en relación a las prestaciones laborales, llámese estos uniformes, herramientas de trabajo, pues también lamentablemente siempre no hay dinero para este tipo de compras. Por su parte la alcalde asegura que están a tiempo con todos los pagos. Todo lo que dicen ahí es completamente falso. La alcaldía de San Salvador ya pagó los aguinaldos, ya se iniciaron los pagos de salario, entonces no tenía conocimiento de esa protesta, pero me imagino que es el mismo señor. Los sindicalistas también piden que la alcaldía acate la orden judicial de reinstalo para 19 personas que fueron despedidas en el mes de febrero. La alcaldía incumplió ese acuerdo, violó los derechos y no ha querido asumir esa responsabilidad. Por lo tanto nosotros seguimos los procesos judiciales, que sabemos que aquí en este país el derecho laboral es el que menos se atiende. Exigen la instalación de una mesa de diálogo permanente para abordar estos y otros temas que afectan a los empleados municipales. Dicen también los sindicalistas que si no son escuchadas sus demandas en los próximos días e incluso el próximo año van a realizar diferentes acciones de protesta.